Hola a todos, bueno, hace nada hemos llegado a los 300 suscriptores así que mil gracias y os lo quería agradecer haciendo un tipo de vídeo que no suelo hacer muy a menudo y que además me encanta que es un preguntas y respuestas. Podéis preguntarme lo que queráis utilizando el hashtag OyeMir por Twitter, por Instagram, por aquí por los comentarios de Youtube no me preguntéis por Snapchat porque voy a perder las preguntas. Podéis preguntarme cosas de mí, cosas de la sexualidad cosas de mis estudios, cosas personales, ya veré cuáles respondo y cuáles no pero podéis preguntar lo que queráis. Espero vuestras preguntas, tenéis hasta el 7 de abril para hacérmelas Muchísimas gracias por todo, por estar ahí, por apoyarme, por haber confiado en mí en algún momento y ya sabéis que os quiero mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo